Con los productos del Gato tenés todo lo que necesitas para producir tus propios contenidos, grabar gameplays o streamear lo que quieras, nivel Dios. Empezando por lo primero que necesitas para meter en tu stream o tu grabación una fuente externa como puede ser una cámara profesional o el gameplay de una consola de juegos, es una capturadora. En ese sentido el Gato tiene un montón de capturadoras, empezando por la Cam Link 4K, una de mis favoritos porque te convierte, es un aparatito muy chiquitito USB que convierte cualquier entrada HDMI hasta 4K o 1080 a 60 frames por segundo en una webcam plug and play. Cualquier software que utilices para streamear o grabar detecta automáticamente esta capturadora. Después hay otras más avanzadas como la 4K 60 Pro que ya es PCI Express y captura en 4K hasta 60 frames por segundo. De ahí para abajo por supuesto todo también, 1080 y demás. Tenés también otras capturadoras muy similares a esta PCI pero en este caso son externas, son USB 3.0 y además te dan la opción de hacer un loop, es decir, esto sirve mucho más para grabar consolas. La 4K 60 también tiene salida de loop, entonces vos entras de tu consola a la capturadora y volvés a salir al televisor o monitor al cual estés jugando pero vas a poder pasar por el medio con esta capturadora que va a capturar en el caso de la HD60S hasta 1080p 60 frames por segundo y ya en la HD60S más podés capturar hasta en 4K a 30 frames por segundo o 1080p 60 frames por segundo. Y otra cosa que vas a necesitar capturar en un streaming es tu voz, tu audio, lo que se escucha y para eso el gato también tiene una solución que es, por ejemplo, una de las que tiene el micrófono Wave 1. Es un micrófono de estudio, es condenser, así que es como de los de estudio muy sensible, capta espectacularmente bien el audio y tu voz y el patrón polar que es como toma en sonido es cardioide, así que toma solo desde adelante. Se puede usar con el piecito que viene incluido que es para mesa a nivel bajo o podés usarlo en cualquier pie de micrófono o brazo con rosca universal. Y para iluminar tu puesta el gato también tiene una solución, es la Keylight Air que la ves acá paradita, es una luz obviamente LED que podés controlar con la aplicación del gato en tu celular o con la botonera que vamos a ver ahora a continuación. Esta lámpara está compuesta por 80 LEDs Osram, tiene una potencia de 1.400 lúmenes y una temperatura de color variable entre 2.900 y 7.000 K, es decir, podés llevarla de cálido a frío según como quieras configurar. Tenemos también los famosos fondos verde o croma, que el gato tiene dos modelos y los tenemos disponibles en Gaming City. Uno es para colgar, dejar directamente amurada la pared y mide 1.80 por 2 metros. La otra opción es uno de piso, móvil, portátil de 1.48 por 1.80. Es muy práctico para dejar montado y usar en tus transmisiones y después lo podés guardar muy fácilmente si querés ocultarlo o usar un fondo real. Y me quedó una cajita acá que es la frutilla del póster, por eso la guardé para el final y es la botonera del gato, se llaman Stream Deck, vienen en tres versiones, la versión mini de 6 botones, esta que tengo acá que es la tradicional de 15 botones y la versión Stream Deck XL de 32 botones. Cada uno de esos botones es una pantalla en sí, así que podés no solo configurarle una acción que quieras que haga en tu computadora, sino que también grabarle un icono en cada pantallita. Con el Stream Deck podés controlar obviamente todos los productos del gato, hasta la luz, pero obviamente también te sirve para controlar cualquier acción en tu computadora o incluso trabaja muy bien con el OBS o el sistema de Twitch para poder controlar al momento del streaming, cambiar escenas, planos, todo lo que quieras directamente con este acceso directo en tu escritorio. Tener todos estos productos para streamear es un sueño. Contame cuál es el que más te gustó a vos acá abajo en los comentarios y obviamente todo esto lo podés conseguir en gamingcity.com.ar